Muchas gracias a la alcaldía por estos productos que nos están traiendo. En nombre del directorio de la Federación de Trasveres Campesinos de Santa Cruz, agradecemos a la arquiteta Angélica Sosa y al alcalde Ingeniero Perci Fernández por donarnos un poco de vibres para paliar estos días que estamos en cuarentena. Muchas gracias por los vibres que nos están colaborando para los payasos de circo. Agradecerle por esta ayuda que nos está dando y infinitamente que Dios me los bendiga. Muchas gracias señora arquitecta, señor alcalde, muchísimas gracias y sea adelante con esos proyectos que están dando a todas las familias que lo necesitan. Muchísimas gracias al gobierno municipal por la voluntad que nos están ayudando. Por acordarse de las personas con discapacidad visual en esta ocasión. Agradecidos de verdad que nos hace mucha falta porque nosotros ganamos el día a día. Y de verdad ya no teníamos que echarle a la olla a la alimentación. Gracias a la alcaldía municipal, al Ingeniero Perci. Gracias. 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 Gracias por ver el video.